Saludo especial, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, la Ciudad Señora. Luego del anuncio de retirar la plataforma de Uber en el país, el gobierno anunció que reglementará las aplicaciones que prestan el servicio de transporte. Senadores y representantes dieron su opinión frente a este tema. Los habitantes de Buenaventura se sienten atosigados cada vez que salen al centro por la cantidad de vendedores ambulantes que ocupan el espacio público. Ulpiano Riasco, secretario de Gobierno de la Ciudad, nos habla sobre esta problemática. Diana Martínez, secretaria general de la Alcaldía de Cartagena, nos cuenta en la siguiente nota cómo están tratando el tema de la vigilancia y aseo en los colegios de la ciudad. Veamos la nota. La Cámara de Comercio Gustavo Alonso Bastos, director jurídico de la Cámara de Comercio, nos cuenta en la siguiente nota cómo es el proceso de renovación. Sigan conectados con todas las noticias del país o mucho en el plus.